Ya, ya. Estamos justamente con un nuevo grupo que yo sé que va a haber muchísimo que hablar. ¿Por qué? Porque van a ser en Extra Jóvenes. ¿Es la primera vez que se presentan en televisión, Felipe, o no? Sí, o sea, con la conformación actual, digamos, sí. Ya, perfecto. Él es Felipe Vigel, es el vocalista del grupo Poemia y nos va a presentar al resto del grupo. Tú andas nombrándolos. Ya, a ver, por este lado tenemos a Luciano Cruzcoqui, guitarrista. Luciano Cruzcoqui. Cruzcoqui. Atrás en batería tenemos a Sherman Brady. El teclado a Juan Pablo Nieto. Es peruano. Se integró al grupo ahora a principios de año. Y en bajo a Rodrigo Sangüesa. Bueno, ¿cuándo se formaron, Felipe? El grupo se formó, digamos, en el año 88, digamos, ya. En algunos exalumnos del Colegio Banquehue. Y después se fueron una serie integrantes, qué sé yo, para llegar a la conformación actual. ¿Cuáles son las influencias del grupo Poemia? Influencias del grupo. Bueno, más que nada, todo el movimiento, digamos, de heavy metal melódico, rock melódico que llegó, ya sea Bon Jovi, Poison, que tuvo. Por ahí está, más o menos. ¿Ustedes cantan en español o en inglés? Al principio cantábamos en inglés, pero después en realidad nos dio por cantar en castellano y ahora, digamos, el cassette ya se grabaría todo en castellano. ¿Están grabando un cassette? Sí, estamos en el sello Sonotec con Don Antonio Zabaleta y esperamos que ya, a más tardar a fin de año, digamos, salga la producción a la venta. O sea, estaría a la venta en el verano. Claro, todo lo que es el verano. Bueno, ¿van a tener algún show donde nuestro público los pueda ir a visitar prontamente? Sí, mira, estamos mostrándolo las canciones del próximo cassette en el Café Daki, que el próximo miércoles, miércoles, la próxima semana creo que vamos a estar ahí tocando. ¿Cómo se llama la canción que nos van a cantar ahora? La de ahora se llama Pálidos Reflejos. Bueno amigos, recibamos entonces en Hecha Jóvenes con un fuerte aplauso al grupo Poemia con la canción Pálidos Reflejos. Me esconderé dibujado en un espejo, caminaré como un pálido reflejo, solo la noche oirá tus lamentos. Mis palabras quemarán tu cuerpo desgarrado y llorarás por tenerme a tu lado. Y recorres los caminos escondidos entre palabras cortantes y vas sola sin tener que aducirle todo lo que llevas dentro. Te miraré, pero siempre desde lejos me buscarás, solo verás mi reflejo, la confusión en tu mente traerá dolor. Y mis palabras harán que tu cuerpo desgarrado se quiebre en mil pedazos, que el viento se irá llevando. Na, 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 tu amor en mil pedazos. Na, 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 ya no estoy a tu lado. Na, 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 soy un pálido reflejo que no puedes mirar, que no puedes tocar, que no tienes ya junto a ti. Na, 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 na Y recorres los caminos escondidos entre palabras cortantes Y vas sola sin tener a quien decirle todo lo que llevas dentro Y recorres los caminos escondidos entre palabras cortantes Y vas sola sin tener a quien decirle todo lo que llevas dentro Aplausos para el grupo Bohemia que se ha presentado acá en Estos Jóvenes Excelente Sin duda un grupo que hay muchísimo que hablar amigos Váyanos a visitarlo y apoyar a todos estos grupos nuevos que van saliendo Los diferentes lugares que se presentan Muy bien muchachos, los felicito Súper bien Muy bien ¿Se quedan al final del programa para cantar esta canción o no? ¿Por el mismo precio? Sí, porque está más corto ¿Se quedan? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Nos contratamos para otro...? Tenemos la módica suma de cero, pero que se queden, por favor Pero salgamos en el presupuesto este mes, pues pelado Sí Bueno, ¿se quedan para el final del programa? Sí, no hay problema, ya Salvaje